hola 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 con todos y todos muy buenos días bienvenidas una vez más a mi canal para las personas que no me conocen mi nombre es Karen y hoy vamos a estar preparando unas deliciosas flautas de pollo los ingredientes que vamos a necesitar van a ser estas tortillas blancas de harina yo voy a estar utilizando estas de la misión de maíz estas de aquí voy a estar utilizando también lo que es este caldo de pollo es orgánico y esto también lo pueden conseguir en Walmart voy a estar utilizando polvo caldo Maggi voy a estar utilizando también el polvo de cebolla un poquito de sal y voy a estar utilizando también lo que van a ser dos pechugas estas están congeladas porque yo siempre suelo lavar el pollo la pechuga de pollo y congelarlo y dividirlo por porciones así que por eso la ven que está congelada y voy a estar necesitando también lo que va a hacer estos palillitos si ustedes no tienen estos palillos grandes pueden utilizar los palillos pequeñitos para hacerlas por unidades pero ya van a ver cómo voy a utilizar estos de aquí así que bueno estos son los ingredientes que voy a estar utilizando para lo que van a ser las flautas así que veamos a continuación la preparación para la preparación del pollo voy a estar utilizando lo que va a ser mi maquinita esta de la instapot me encanta porque súper rápido va a ser el pollo voy a poner lo que va a ser las dos pechugas de pollo ya depende de pues la cantidad que ustedes vayan a cocinar o cuántas personas vayan a comer con ustedes la cantidad de los ingredientes como pollo lo que vamos a estar utilizando voy a estar poniendo lo que es el caldo de pollo aquí ahí está más o menos como unos tres cuartos un poquito más voy a estar agregando lo que va a hacer el caldo magui esto es un poquito más de más de sabor al pollo ustedes también pueden agregar pimiento cebolla si es que tienen si es que quieren pueden agregar un poquito también de a de lo que es culantro aquí esta misma mezcla para que el pollo les quede con mejor sazón pero a mí me gusta simple así como ustedes están viendo y lo voy a dejar ahí a por 40 mil lo que es la opción manual y y la voy a poner 40 minutos en 40 minutos este pollo congelado ya está totalmente listo así que vamos a esperar a que de nuestro pollo esté bueno chicas ya está el pollo listo la pechuga de pollo ya está lista y con ayuda de dos tenedores lo que vamos a hacer es que vamos a deshilachar este pollito que le vamos a hacer así como en hilachas y está delicioso 40 minutos exactamente en el crock pot y nuestro pollo está delicioso si ustedes tienen una batidora pueden poner esto en una batidora y también lo pueden deshacer de esas que son a no de las que son manuales sino de las otras que son más grandes tipo industriales las más grandecitas también pero bien así con los dos trinches muy fácil vamos a deshilachar y después de que ya hayamos hecho este proceso bueno aquí tengo mis tortillas los que les había mostrado ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calentar estas tortillas por 15 segundos en el microondas para que al momento de enrollar y poner nuestra mezcla no se nos vayan a romper así que 15 minutos 15 segundos en el microondas para calentar bueno ahora lo que vamos a hacer que ya una vez que están las tortillas calientes vamos a ir poniendo el pollo aquí y lo que vamos a hacer es que las vamos a enrollar así como están calientes no se nos van a romper pues si están como frías si se las va así se si se van a partir un poquito entonces miren ahí vamos a ir metiendo una vamos a poner vamos a poner otra aquí igual la vamos a enrollar así tratando de apretar un poquito y vamos a meterla en el palillo si ustedes quieren hacerle con palillos más pequeños o sea separados está bien pero si no lo pueden hacer así a mí me gustó sí porque pues siento que es hasta se fría más rápido traten de poner esta punta para adentro para que así no se vaya a abrir me gusta poner más o menos como unos 4 ahí también no más de 4 enrolla y los meten como les digo traten de que la tortilla esté caliente para que no se les vaya a partir y ahora sí una vez que ya está esto listo vamos a poner a calentar aceite bueno por aquí ya tengo mi sartén con un poquito de aceite no mucho y ustedes disculparán mi sartén pero este es el que me encanta para freír no utilizo otros porque los otros son sartenes para comida como que sin aceite entonces vamos a hacer que se calienten procuren que si usan estos palitos que van en su sartén ok estos quedan porque yo los corte y los media y entonces quedan perfectamente bien así que bueno vamos a esperar que esto se caliente para proceder a poner nuestras bueno ahora aquí tengo frijoles estos son pintobins ustedes pueden poner el frijol que ustedes quieran a mí me gusta este yo ya lo tenía listo me gusta hacer una olla súper grande congelarla y después sacar las porciones que pues deseo ahora lo que voy a hacer es que en esta pequeñita licuadora voy a estar triturando el frijol como ven ya está hecho casi una masita entonces lo que voy a hacer es que lo vamos a poner ahí probablemente necesite un poquito de agua si quieren que les enseñe a hacer lo que son los frijoles refritos déjenme aquí abajo en la cajita de información ahora sigo a triturar estos frijoles y seguimos con las flautas pues bueno una vez que ya está el aceite es súper caliente aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras flautas ahí están y vamos a dejar que se cocinen yo los las las giro esté agarrando los de ahí pero si ustedes tienen miedo de quemarse pueden utilizar no sé una cucharita o un sujetador para girarlos a mí no me da miedo así yo las tengo de aquí y de acá y las giro facilito miren aquí ya se nos están abriendo porque las tortillas ya se nos estuvieron ya se nos enfriaron pero bueno no importa ahí las vamos a dejar que seco bueno ahora si llegó la parte más bonita que es emplatar tengo aquí una lechuguita voy a estar poniendo lo que van a hacer mis flautas a mí me gusta ponerlas así con el palito ustedes quieren lo pueden quitar para que sea más bonito eso ya es cuestión personal bueno ahora sí lo que voy a estar haciendo es que encima del aguacate encima de la perdón encima de la lechuguita le vamos a poner lo que es guacamole a mí me gusta ponerlo ahí así este es no tiene mezcla no tiene hecho absolutamente nada solamente es aguacate triturado ahora sí vamos a estar poniendo lo que es nuestro frijol refrito lo vamos a poner ahí como ustedes pueden ver eso ya es cuestión personal bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar un poquito de queso mozzarella en lo que es el frijol y voy a estar estar agregando queso fresco encima de las flautas a mí y a mi familia no le gusta el el la crema de queso así que por eso estoy omitiendo ese paso pero si es que ustedes les gusta la crema de que esto pueden utilizarla aquí pueden echar un chorrito de crema aquí también queda es para terminar vamos a estar agregando un poquito de salsa aquí de salsa fresca si es que ustedes quieren pueden hacer su propia salsa a su gusto y como pueden ver así nos quedó nuestro plato ya listo ahí están nuestras flautas de pollo tenemos lechuguita guacamole salsita como les digo ustedes pueden hacer su propia salsa ahí tenemos el frijol refrito delicioso con quesito si ustedes no quieren poner queso mozzarella también le pueden poner el queso fresco eso ya es de su elección yo les estoy compartiendo como aquí en mi casa lo comemos les encanta esta receta aparte de eso déjenme decirles que es súper fácil de hacer como ustedes lo vieron y deliciosa así que pues bueno si este vídeo les gustó no se olviden de regalarme ese respectivo like suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo vídeo y bueno mis chicas y mis chicos yo me despido con este riquísimo platillo buen provechito y nos vemos en la próxima besitos bye bye